Veneno de Chupitas Perú Vamos, Javis Pérez Ya está en la plancha Javis Pérez Veneno de Chupitas Fuerte los ojos Y ya están los dos lisos Los dos amigos, Perú y Bolivia Bandito musical, suavecito, Richard Para que hagan aliente, ambiente, emoción Suavecito nomás, Richard Cruz Listo ¡Javis Pérez, suéltelo a los sueños! Este es un encuentro de dos países Javis Pérez, suelo a Bolivia ¡Foís! 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 ¿ will you Lite niet in the country? Puede estar abandono los peces ¡Foís! 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 ¿Está lo que está aquí? Puede ser que pas, además es ¡Foís adentroличo拍h과 Peste de la palabra, Pérez ¡Afís! ¡Aquí lo más! ¡Cuenta los aplausos! ¡Cuenta la familia! ¡Venero de chupimientas! Señoras y señores, le dan los aplausos. ¡Buenas gracias a las mujeres! ¡Los aplausos! ¡Cantos, Venezuela, Bolivia! ¡Cuenta la familia! 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 En los países, Jaros, Venezuela , Bolivia . ¡Euil expandiamos a los jueces! ¡Cuenta la familia! ¡Cuenta la familia! ¡Cuenta la familia!